¡Arriba! ¡Comisión de la Pucada! ¡Rosillo Ponce! ¡Y Tabara! ¡Franco! ¡Ruina! ¡De Batucada! ¡Basista! ¡Aldana Vález! ¡Y Gastón! ¡Gastón! ¡Cilvallos! ¡Vález de Batucada! ¡Mara Ramírez! ¡Y Tamara López! ¡Sonido Incomputible! ¡Gápido de ritmo, propone! ¡Las palmas acompañando! ¡Vamos! Suena, 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 directora de la tucada y directora general de la comparsa, Antonella, de Rute. Seguirá saltando. La rubia y la brocha, con los colores cariocas, el azul, el azul, el verde y el amarillo. Tabana, se acaba de retirar. Y a Tabana podemos ver a Valentina. Lebré, no sabía que iba a entrar. Vení, 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 vení. Venga, brocha, vení. Leia y Coco. A ver, ¿quiénes son? Los dos juntos al centro de la pista. Y palmas, palmas, palmas para los dos. A ver cómo despedimos a Leia y a Coco, embajadores de San Reino. La noche de viernes, disfrutando, en familia, al aire libre, en un lugar paradisíaco, en la costa de la provincia de Florio, en la costa de Fernanda, donde bueno, es mi sorpresa, con un marco de público imponente lo que va a ser mañana, Carolina, eh. Lo que va a ser mañana, con el bus de la mola, que va por primera vez. ¡Felicito el show! ¡Felicito el show! ¡Suscríbete al canal!